hola generación de luz el día de hoy les mostraremos nuestro día en la feria de aviación civil talca marzo 2023 teníamos guardado este vídeo hace ya un tiempo y por fin lo queremos compartir con ustedes y 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 habían diferentes tipos de puestos de ventas todo referente con la aviación ropita accesorios hasta aviones de juguetes Carabineros de Chile igual presente ¡Qué bien! Vinieron muchas personas Autos extremos ¡Wow! Ya hay aviones volando, ¡vamos a ver! Ahí tenemos ese Eco Charly, la licencia de un avión Miren, miren, vino a combatir los incendios, sí, a combatir los incendios, matando la venusión de España Así es, este avión, la empresa Martín de Hidado Hizo indignaciones hoy día acá, se va directo a España En la primera escala la hacen Asunción Después en Recife, Brasil De ahí, cruza el Atlántico Se demora 13 horas en cruzar el Atlántico Llega a Ciudad del Cabo, África Y de ahí sube a España Así que, eso previene ¿Escucharon eso? 13 horas volando por el océano ¿Cómo irán al baño? ¿Cómo irán al baño? Oigan chicos, vamos a ver esta pequeña feria de artesanías Hola, mi nombre es Viviana Mi emprendimiento se llama Fato Cuore Que significa hecho con el corazón Y quiero invitarlos a que conozcan mi página Que es Fato Cuore en Instagram Y lo que yo realizo son estos trabajos que son reciclaje en madera Y pintura en madera Así que los invito, los dejo cordialmente invitados Visiten mi página Y además, en forma física Estamos en la Factoría Que es una casa de arte de emprendedores Que estamos en la 8 Oriente 2 y 3 Norte Para que nos visiten La Factoría 2022 Es la página también de la tienda Vale, que estén muy bien Levantando una generación de luz ¡Ánimo! El fruto de la luz es bondad Justicia y verdad ¡Qué bonitas artesanías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Empezaron las piruetas en el aire! ¡Disfruten Generación de Luz! Parece una pluma volando ¡El amigo camarógrafo! ¡Hola! Tienen la cara ¡No dale! 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 ¡On el cardio! ¡Enc sphere c待dele! ¡En Terence a 80%! ¡Qué будто es el ruido! ¡Un grupo de production! ¡Qué будто es el ruido! este héroe H-125 así como hace ahora asentió a Debenz haciendo cumplea el récord mundial a 29.035 tiene el único el cócter en el mundo que pudo hacer base en Debenz usted lo está disfrutando en vivo aquí en Taika la ciudad donde se realiza la fiesta es la linda pasada de este tirocopo escuchen como les va como les va rozando el aire en el cabello vieron el cabello como ponenlo para arriba como quieran total las alas son niñas y el cielo es de todos este es el patio de comida en donde había muchas cosas ricas un avión pequeño ¿quién lo pilotea? el día lo sacan partido ¿quítenlo botellita? hace lo que quieras El campeón nacional El comandante Marcos Pardo La cobra por los dos y tres Que va en hora Ahí lo tiene Un cohetes que va al cielo Es el cielo Después viene Miguel Prado Y después viene El Alavetín Y después tendremos aquí Una abrícola Hola buenas Mi nombre es Marcos Pardo Soy campeón nacional En la disciplina de aeromodelismo Estamos presentes aquí en la FIAC 2023 De Talca Y acabamos de hacer una exhibición Con un modelo acrobático Radio controlado Y bueno Ahí hay un par de videos Espero que les guste lo que hicimos Referente al avión que estoy piloteando Es un avión que mide 2 metros 7 Tiene un motor de 120 centímetros cúbicos Con 12 HP Y el avión pesa 12 kilos Un saludo para todos Un saludo además también Al canal Y dejarlo invitado A que si quieren información del hobby Están las redes sociales Hay hartos videos en internet Donde se puede aprender a construir un modelo Háganlo Yo desde chico partí el hobby Y construyendo yo mi avioncito Que después lo hacía volar Y no es tan No es tan difícil el acceso Así que Motivarle a ustedes A que también lo hagan Si yo lo puedo hacer Lo puede hacer cualquiera Así que Está abierta la invitación Y además gracias por el espacio Que me están dando en el canal Un gran abrazo Muchas felicidades Marcos Por tu talento Que Dios te bendiga Ten Villa Rica En los cielos de Talca Disfrutenlo Generación de Luz ¡Gracias! En los cielos de Talca Elarz ¡Gracias! 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 Qubins no llega Cuandoatlán Estos amigos Neni La HKE Outro Música 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 En medio, roll, y continuamos con el ocho. Vamos por uno, dos, tres. Y recupera. Un fuerte aplauso para Miguel Prado. Vaya pirata. Un saludo ahí. ¿Vamos a tomarnos una foto, Joel? Sí. Vamos. Ok. ¡Ey! 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 ¡Avigail! ¡No! ¡Oh, no! No puedes comerte los aviones. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El dron agrícola más grande del mundo. ¡No, no! El dron agrícola más grande del mundo. Nuevamente nos deleita Team Villarrica con más acrobacias. El dron agrícola más grande del mundo. 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 Bueno, buenas tardes para todo el público que me está viendo. Mi nombre es Horacio Villegas. He venido a colaborar aquí al Club Aéreo de Talca en esta cuarta edición de esta Feria Internacional de Aviación Civil más importante de la República de Chile. Yo pertenezco al Aeroclub de Allen en la provincia de Río Negro, Argentina. Soy un amigo de acá de la casa de los integrantes de la comisión directiva. También soy camarada, soy piloto. Pero bueno, estamos aquí viviendo un momento único, muy mágico. Mucha fiesta en el cielo y en la tierra. Mucho humo, mucha acrobacia. Y es algo recomendable para venir a ver. Así que no se pierdan la oportunidad, cuando lo puedan hacerlo, de estar en alguna feria internacional de aviación civil como las que organiza aquí el Club Aéreo de Talca. Bueno, les agradezco por este espacio. Y bueno, acá estamos todos levantando una generación de luz. Gracias. Muchas gracias, señor Horacio, por su labor. Que Dios lo bendiga. ¡Bomberos de Chile presentes! ¡Bomberos de Chile presentes! ¡Bomberos de Chile presentes! Las mascotas también disfrutaron de este día. ¡Gracias! Así terminó este gran evento. ¡Todos muy felices! Padre Eterno, gracias por este día y este lindo espectáculo que pudimos presenciar. Bendice a los organizadores y pilotos de este evento. También a carabineros y bomberos, gracias por su labor y servicio. Todos quienes fueron parte de esta feria de aviación. Padre, te pedimos que tú los guardes y cuides y sepan cuánto tú los amas. En el nombre de Yeshua. ¡Amén! ¡Gracias! ¡Nos vemos en FIAC 2025! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!